No son fantasías, es la realidad Hay cosas que en la vida no puedes cambiar Son cosas que no quieres pero deben de pasar Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás No son fantasías, es la realidad Hay cosas que en la vida no puedes cambiar Son cosas que no quieres pero deben de pasar Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Voy reflejando en la vida, aquí en la tarima Con la luz que no alumina, voy sangrando de una herida Cuando he podido curar, el golpe duele más Cuando menos lo esperas, que no es fácil superar Lo que es la realidad Bueno la verdad es que no todo va como uno lo espera El tiempo solo dice, te quita y te da Así es como se va, tienes que saber luchar Y mantener la fortaleza ante la maldad Y también de la tristeza, cual es lo que más pesa Si dejas piste a común le puedes caer como presa Lo digo por experiencia de lo que he pasado Sin saber, sin pensar, todo se fue derrumbando Perdí a mi cariño, perdí a mi trabajo Y lo que más me duele es que perdí a un buen hermano Juanito, hoy aquí te canto No son fantasías, es la realidad Hay cosas que en la vida no puedes cambiar Son cosas que no quieres pero deben de pasar Y eso ya es difícil, lo sobrevivirás No son fantasías, es la realidad Hay cosas que en la vida no puedes cambiar Son cosas que no quieres pero deben de pasar Y eso ya es difícil, lo sobrevivirás Estas fantasías que vives día con día son puras mentiras La realidad es otra, no creo que superes el trauma que venimos a cazar Esta vida chueca te puede quemar, hay cosas en la vida que no podrás cambiar Pero si te pones a llorar no lo lograrás La vida da los golpes más fuertes y bajos, por eso siempre me relajo con un toque de la cuncha Andando en el barrio recorriendo las calles en cada esquina Hay flores de todos los homies que han perdido la vida No es una película, es lo que se ve día a día Corrupción que comete el gobierno y ellos riéndose en nuestras caras Ya basta con todas estas ratas, las vamos a destrozar Nos han estado chingando por un tiempo, pero se las acabó su tiempo Cuando lleguemos recorriendo el pinche terreno No son fantasías, es la realidad, hay cosas que en la vida no puedes cambiar Son cosas que no quieres pero deben de pasar Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás No son fantasías, es la realidad, hay cosas que en la vida no puedes cambiar Son cosas que no quieres pero deben de pasar Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Lyrical Rhymes Topo G Las fantasías Dejen de vivir en ese mundo de ilusiones cabrones N.O.V.R. baby Ya saben quienes son Es la nueva revolución cabrones Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás Y eso ya es de ti, si lo sobrevivirás